hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión regresando de mis vacaciones de fiesta patria quintero un resumen del gran premio de singapur 2023 fórmula 1 bueno como sabemos hoy domingo el reciente domingo 17 de septiembre se ha disputado el gran premio singapur de la actual temporada 2023 fórmula 1 y bueno como sabemos el ganador fue el piloto español oriundo madrid piloto oficial de escudrilla ferrari caloset júnior seguido por el seguido por el británico del equipo maclaren landon orris y el otro británico pero del equipo mercedes selecta campeón mundial luis hamilton y bueno como sabemos con esto se acaba la racha ganadora del equipo red bull racing que había estado ganando precisamente desde el comienzo desde el gran premio baren y bueno y cabe recordar también que ferrari no gana la fórmula 1 precisamente desde el gran premio de austria del año pasado de la mano de charles leclerc y espero que en algún momento leclerc pueda obtener una victoria para para esta temporada y bueno y esta es la segunda victoria que obtiene el madrileño caloset júnior recordemos que su victoria anterior y la única que era hasta el momento era el gran premio de era el gran premio de gran bretaña en silverstone el año pasado y bueno y además lo que abandonaron definitivamente fueron yuki sunoda esteban ocon también abandonó valter y botas y en la última vuelta a raíz de un choque abandonó el británico josh russell que se encontraba la que se encontraba la tercera plaza en ese momento iba para el podio y bueno y además decirle que para este fin de semana también habrá carrera fórmula 1 se correrá ni más ni menos que en el gran premio que en el gran premio de japón en suzuka y espero que red bull racing pueda ganar al menos el campeonato el campeonato de pilotos y le deseo mucha suerte a verstappen para que obtenga y su ansiado tercer título y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao